Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Muy sencillas son mis coplas Pero mi intención es buena Y ojalá valga la pena ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Santa Rosa, Santa Rosa Puerta de la Patagonia Cuando comienzo a nombrarte todo Mi ser se emociona Santa Rosa, Santa Rosa La nostalgia me domina Y me cuesta continuar Esta vida peregrina Vamos con la otra, Miguel Santa Rosa, aquí te canta Miguel del Sur Linda Rosa de la Pampa Bella como tu caldén Siempre seas bendecida Por el Dios de Jerusalén ¡Qué lindo se está poniendo! ¡Qué lindo! Me voy mi Rosa Sureña Me marcho con pocas ganas Pero si te extraño mucho Tal vez me vuelva mañana Santa Rosa, Santa Rosa Santa Rosa, Santa Rosa Crisón de raza europea Muy cristiana y generosa Más dulce que la jalea Santa Rosa, Santa Rosa Aunque muy lejos yo esté Te prometo Santa Rosa Que siempre yo volveré Santa Rosa, Santa Rosa J.B.R. en Patagonia Cuando comienzo a nombrarte todo Mi ser se emociona Santa Rosa, Santa Rosa La nostalgia me domina Y me cuesta continuar Esta vida peregrina Y me cuesta continuar Música 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 Gracias.